Adictos al baile Adictos al baile Un saludo a los señores de Adictos al baile De sus amigos Y aquí les saludamos amigos de Turcado Para contrataciones 405-651-9089 Nosotros somos Turcado Para contrataciones 405-651-9089 Cuando te pinta para bailar Te mira grande, te bonita Cuando te pinta para bailar Te mira grande, te bonita Ay, qué bonita te mira, bonita Ponle la pan de poquita Ay, qué bonita te mira, bonita Ponle la pan de poquita Cuando te miro poquito Contito te quiero yo Cuando te miro poquito Contito te quiero yo Contito del corazón Contito del corazón Adictos al baile ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera ver el aire Quisiera que cuando llegue Vuelva a mi mi vida Yo quisiera ver el aire Yo quisiera ver el aire En la que lloran sus manos En el corte de guerra y baldera Y mi ventana en su voz Y llena sobre la mancón Y en la que lloran sus manos En el vento más importante En la que lloran sus manos Andale y les entregamos buberle con vidas